Tras el placer inicial Que lo aguantas a la mar Como un globo en suspensión No lo sueltes que se va Mientras bailo en este andar Me resisto a ya no estar Con la mirada vivas Que los sueños pueden dar Se pierde el candor de un beso Cuando dejas de sostener La emoción Que te hace vibrar Y no emprendes el transitar Cuando el duelo lo juras mal Y no lo vuelves a intentar Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Se pierde el candor de un beso Cuando dejas de sostener La emoción Que te hace vibrar Que te hace vibrar Y no emprendes el transitar Cuando el duelo lo curas mal Y no lo vuelves a intentar Ay, 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 ay ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.